Marcus Weiner realizó más de mil saltos en paracaídos, con un montón de miedo a las alturas en los 16 años. Cuando realizó su primer salto en paracaídos, los desafíos me hicieron creer que puedo, dijo luego de anotar su nombre en el libro Ines de los Récords. John Govan, con más de 15 huesos rotos, en diferentes caídas, es el primer hombre en realizar un salto de motocicleta de 94 metros de longitud, cosa que hasta ahora nadie ha superado. Cuando estoy sobre mi moto, sé que voy a hacer algo grandioso, un hombre que no solo rompe sus huesos, rompe sus propios límites. Cristina Domínguez, comenzó a escalar cuando tenía 6 años, ha subido a 250 montañas, entre ellas, el Everest. Si algo me parece muy alto, entonces, debo vencerlo, es la frase que tiene en mente cada vez que comienza un nuevo ascenso. Lucas Smith, tiene el título mundial en trucos de bicicleta y unas pocas cicatrices. A la edad de 13 años, ya tenía el trofeo del primer lugar en los torneos nacionales de Estados Unidos. Amo los desafíos porque me enseñan que soy único, dijo cuando le quitó el primer puesto al antiguo campeón mundial. Martín Lutero, enfrentó a la iglesia católica y la desafió a volver a las enseñanzas bíblicas. Hizo muchas traducciones de la Biblia y aún hoy, tiene miles de seguidores. Dios estaba conmigo, lo sabía, y no me importaba enfrentar al mundo si era necesario. El desafío es posible con Dios. William Carey, evangelizó y fundó escuelas en la India durante 40 años, a pesar de las contrariedades. Traduzco la Biblia en diferentes lenguas de ese país. Si Dios me desafía, debo obedecer sin memora, porque Él me da lo necesario para la victoria. El desafío es para Dios. Charles Spurgeon, cientos de miles de personas recibieron a Cristo a través de sus predicaciones, fundó numerosos orfanatos, escuela para pastores, distribuyó libros y llegó a liderar una iglesia de 4.417 miembros. Cuando entendí que en Cristo todo lo puedo, mi vida tiene un nuevo sentido. El desafío da sentido a la vida. Hudson Taylor, pasó años de su vida estudiando medicina y el idioma chino para llevar el evangelio a ese país. El rechazo por su apariencia occidental no le impidió seguir removiendo tumores, distribuyendo libros y predicando el evangelio. Luego de unos años llegó a tener otros 70 misioneros con él para evangelizar China. Cada día era un nuevo desafío. Cada día Dios me dio la fortaleza para enfrentarlo. El desafío te llena de fuerzas. Y hoy comienza el desafío 2008 para tu vida. El desafío te llena de fuerzas. ¡Gracias! Gracias por ver el video.